Michael Cossack condenó la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que supone un nuevo movimiento autoritario por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, expresó el alto funcionario estadounidense. Los detalles en el siguiente reporte. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, reaccionó a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. A través de su cuenta en Twitter, Cossack manifestó. Ayer la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Agentes Extranjeros dirigida contra la oposición, pro-democracia y medios independientes. Otra movida autoritaria de Ortega para silenciar a sus críticos. En otro mensaje, Cossack describe que Ortega estrangula disenso y niega a los nicaragüenses el acceso a la información. Sin elecciones libres y justas, los nicaragüenses no podrán ser libres. En la Asamblea de la OEA seguiremos trabajando para restaurar la democracia en Nicaragua. La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada este jueves en la Asamblea Nacional con 70 votos a favor, hecho por el que también reaccionó el eurodiputado José Ramón Bausá, quien refirió que a partir de este día iniciará a emprender medidas para exigir a todos los miembros que se cumplan las sanciones de las que se habló el pasado 8 de octubre en el Parlamento Europeo. María Esther Ordóñez, Acción 10.